a los gigantes en el séptimo batea largo por el left field se queda mirando a la pelota el jardiner izquierdo la puso amarillita en el sonido se sabía que era un honro que golpe la numero 4 de las águilas en enero del próximo año inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del aeropuerto internacional de Cibao crecemos gracias a su confianza una carrera anotada en Banco Santa Cruz Juntos Podemos bueno hacía falta ese despertar de Robles ojalá que así sea y de que manera con este cuadrangular por todo el jardín izquierdo y la distancia lo rápido que salió este cohetazo de Robles que logra su cuarto cuadrangular en el béisbol de la República Dominicana a 102 millas por hora la salida de esa pelota si a mil salió esta así que Robles consigue repetimos su cuarto cuadrangular